Soy Ricardo Herrera, profesor de análisis de decisiones del IPADE. Tengo aquí el honor de poder entrevistar a Alejandro Ruelas Gossi. Él es profesor de la Universidad de Navarra y es un experto en estrategia y liderazgo. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Un placer, Ricardo. ¿Tú qué piensas en el quehacer del director general? ¿Qué papel debe jugar la innovación? Mira, yo creo que la innovación, yo la parafrasearía hoy con estrategia. Yo creo que la estrategia que no es innovadora no es estrategia. Entonces, para mí esta innovación básicamente es un sinónimo y es el rol más importante de la empresa porque una empresa tiene generalmente tres cosas que está haciendo constantemente. Una es plantearse en dónde está. La segunda es a dónde quiere ir y la tercera es cómo va a llegar. Entonces, la más importante sin duda es a dónde quieres ir. Porque en dónde estás es una pregunta más bien de transpiración, es una pregunta del hoy y tiene que ver en contestar los mercados en dónde estás, productos de cada mercado, geografías de cada producto de cada mercado, volúmenes de cada geografía de cada producto de cada mercado y el valor proposition, qué es lo que hace que la gente compre. Entonces, eso no es complicado de medir, simplemente nada más hay que trabajar, es transpiración. El cómo llegar también es transpiración porque una vez que tienes claro el destino, pues es simplemente tratar de llegar. Pero la pregunta más importante de la dirección general, que casi nadie la contesta, que es una tristeza, es a dónde quieres ir. ¿Cómo quieres posicionarte? ¿Qué es lo que quieres que la audiencia diga de lo que tú eres? Te aseguraría que el 95% de los directores generales nunca contestan esa pregunta. Entonces, cae en lo que le llamamos el incrementalismo, que simplemente es lo mismo que hacemos un poco más frijoles, menos frijoles. Pero la verdad es que replantearse, el reinventar, la mayoría no lo hace. Porque no sabe cómo hacerlo. Es más fácil simplemente reducir costos de lo que se hace actualmente y aumentar un porcentaje del portafolio de tal manera, pero reinventar y realmente definir a dónde quieres ir, casi nadie lo hace. Qué bueno que hablas de cómo llegar, hacia dónde ir. Ahorita estamos en un entorno de incertidumbre. Acabamos de terminar una pandemia, COVID-19. Dos años en donde no sabíamos para dónde ir. Estábamos en este momento complejo y de ambigüedad. ¿Tú qué recomendarías en estos momentos a direcciones generales? ¿Qué acción realizar? ¿Nos quedamos haciendo la misma actividad hasta esperar el momento de crisis salga? ¿Un tipo como de supervivencia? ¿Tener este mismo sistema? ¿O es momento para innovar? ¿Hay que aprovechar la oportunidad que tenemos en este momento de complejidad e incertidumbre? ¿Tú qué recomendarías ahí? Es muy buena pregunta, Ricardo, porque la mayoría de los directores generales, como no lo entienden y no saben a dónde ir, entonces se espera que la economía está más bollante para seguir. Es un gran error. La economía no importa si está bien o está mal. La estrategia tiene que hacerse todo el tiempo. Por ejemplo, yo no recomiendo hacer estrategias en diciembre para implementar el siguiente año. Es una tontería. Eso es planeación y eso no es estrategia. Entonces, la idea es estar monitoreando básicamente cuatro variables que son las que de alguna manera cambian el business landscape y esas son la macroeconomía y hay ejemplos de compañías que en la macro estaba muy mal, pero que hacen un esfuerzo maravilloso y hacen la mejor época de su vida. La segunda es la microeconomía que tiene que ver con las demografías, con las tendencias, con las modas, lo que le llaman los alemanes el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Tratar de leer, de hacerse un poco de topógrafo, la estrategia del business landscape. El tercero es las regulaciones, que son las reglas del juego, escritas y a veces no escritas. Y el cuarto tiene que ver con la tecnología. Tienes siempre que estar monitoreando esas cuatro, le llamo yo, fuentes de discontinuidad. Entonces, no hay que esperarse a que la economía vaya bien. Ahorita, por temas también geopolíticos, la guerra en Rusia y Ucrania, está cambiando y se aceleró. Este momento de aceleración en cuanto a innovación y en cuanto a que tenemos que estar siempre al día y puedo hoy realizar algún proyecto, pero en un año a lo mejor se me hace obsoleto. ¿Cómo puedo yo mantener una estrategia sólida en este tiempo de constante cambio y acelerado? ¿Cómo tú recomendarías tener una estrategia sólida? Porque 2008 sucedían unas cosas. Ahorita considero que ha ido evolucionando y la aceleración del mercado ha cambiado. Nosotros hemos tenido básicamente en el siglo XX cuatro eventos catastróficos que han ampliado al planeta. El primero es 2001, el terrorismo del 9-11, el siguiente 2008, el 2020 la crisis de la pandemia y el 2022 es la geopolítica de Ucrania con Rusia. Entonces, parece que están acelerando más los eventos enteros. Yo creo que hay una definición muy importante en estrategia entre la división de dirección y destino. ¿Qué significa eso? El destino realmente no cambia. Por ejemplo, Google, su destino es Search. O sea, todo lo que hace Google tiene que ver con ayudarte a buscar. Claro. Todo lo que hace Amazon tiene que ver con ayudarte a la Sormen, la variedad, share of wallet. Todo lo que hace Apple tiene que ver con el taste. Te tiene que encantar lo que estás usando, ¿no? Ese es el destino. Direction changes all the time. Y creo que la mejor manera de explicarte esto, y te va a gustar la metáfora, es el GPS. Yo, aunque vivo en una ciudad pequeñita en el norte de Europa, la realidad es que yo le pongo el waste todos los días. ¿Por qué? Porque el destino lo tengo muy claro y yo sé cómo llegar. Pero el direction está en función del tráfico. Y el tráfico son esas variables macro, micro, revolución de tecnología que hacen que el bit landscape cambie o evolucione. Ese es el gran reto. El juego entre dirección y destino. Porque el destino no tiene que cambiar. Yo creo que los barrios líderes empresariales del mundo no tienen plan B. Tienen el plan A, como lo tenía Steve Jobs, lo tenía clarísimo. Lorenzo Zambrano tenía clarísimo lo que quería hacer en el cemento. Y aunque de repente China le dijo no puedes llegar a desembarcar con macros de 10 mil toneladas, puso islas artificiales y las inventó. O sea, el cambio de direction es lo que hace la diferencia en la estrategia, pero el destino no cambia. mantener el destino y cambiar la dirección. Con respecto a los líderes, ¿cómo defines tú la orquestación estratégica? Porque este concepto es muy importante ahorita en tiempos de incertidumbre y justamente cambios de dirección. ¿Qué es? ¿Por qué esto nos genera a las empresas un valor agregado? ¿Y qué ventajas competitivas tiene con respecto a los competidores? Yo escribí ese artículo en el 2006, ya tiene 17 años que lo escribí. Y yo me imaginé en ese momento que las empresas se iban a convertirse en algoritmos. ¿Qué significa eso? Uber no tiene absolutamente ningún activo. Es una empresa de las más rentables de la historia y tiene cero activos. Yo, de alguna manera, en Vision, como decimos en inglés, que el futuro de las empresas no eran los activos, eran las ideas. Y que los activos se iban a poder orquestar. Entonces, la idea es que cuando tú eres un orquestador, lo que tú tienes ya no es una empresa egocéntrica, tienes una plataforma alocéntrica. ¿Qué significa eso? A los vienen de griego otros. Si te das cuenta, por ejemplo, el iPhone, es fascinante porque el iPhone está preocupado a nivel Apple solamente de tres elementos. La miniaturización, cada vez más inteligente, eventualmente va a ser con tecnología. El diseño, que tiene que ser cada vez más atractivo y bonito, etcétera. Toda la estética. El tercero es la facilidad de usar. Pero todo lo demás que tiene el iPhone es la orquestación de valor de otros jugadores, como todos los apps. Hay millones de apps en el planeta el día de hoy. Entonces, iPhone se convirtió en una plataforma del valor de otras empresas. Por eso, la orquestación no es otra cosa que cambiar el rol de un gerente de una empresa egocéntrica. A un director de orquesta que creó una plataforma y detecta instrumentos musicales. El director de orquesta, que me encantó cómo lo puso, él dijo, yo tengo que tener los ojos abiertos porque estoy viendo los instrumentos musicales. El empezador tiene que ver. Oye, ¿qué de otros jugadores los puedo poner en mi plataforma para aumentar el valor de lo que yo doy? Ya no es solamente mi valor, ya no es egocéntrico, sino es alocéntrico, porque es el valor de los demás. Entonces, yo creo que el futuro, y me alegra mucho que sea así, porque cuando lo escribí no sabía que iba a tener tanto impacto, pero hoy por hoy es el state of the art of strategy. O sea, todo el mundo habla de las empresas que no requieren activos, sino que lo que requieren son ideas. Y lo demás se tiene que orquestar. Y en la orquestación lo importante, Ricardo, es que tú no eres dueño. O sea, tú simplemente eres un director de orquesta, así como tú no eres dueño de los instrumentos, pero valoras su actividad y tienes que hacer un mecanismo tal que cada instrumento reciba un valor tan interesante que no se quiere salir de la orquesta, porque también es parte del reto, ¿no? ¿Cómo hace que no salgan de tu orquesta? Porque no les pagas, o sea, no es un salario que salgan en tu empresa. No les puedes ordenar porque no dependen de ti. Tú tienes que convencerlos en un engagement muy claro de por qué les conviene jugar contigo. Oye, y pensando en el líder de la empresa, ¿no? Llámale director general. ¿Qué riesgos corre una empresa si no tiene esta visión de orquestación estratégica? ¿Qué riesgo puedo tener yo? Digo, la otra es que te gane la competencia de esta forma de orquestar, pero ¿qué otro riesgo podría tener el no tener una visión de orquestación estratégica? Yo lo que creo honestamente es que son especies en vías de extinción. Yo creo que la cuestión transaccional ya está terminándose. La orquestación tiene que ver con orquestar tus debilidades, porque uno tiene unas fuerzas que hay que fortalecer. Por ejemplo, Apple fortalece cómo se hace miniatura, cómo tiene un diseño maravilloso y cómo es fácil de usar. Pero todo lo demás que tiene Apple es la orquesta de valor de otro. Entonces, esa idea de que yo fortalezco mis fuerzas y orquesto mis debilidades. Y yo creo que eso hace que tengamos un escenario y un contexto de empresas sumamente rico, en el que ya no se trata de juego subacero. Ya no se trata de que yo gano y tú pierdes, se trata de que tú juegas mi juego. Entonces, la nueva definición de ganar no es que el otro pierda, es que juega tu juego. Sí, se vuelve una cooperación intrínseca dentro de lo que estás generando. Interesante, porque etimológicamente es colaboración. La cooperación asuma el turismo. Y el turismo no lo ves acá. O sea, ojalá que todo fue la madre Teresa, pero no es así. La idea es que la colaboración asume que tú no eres altruista, pero participas porque te conviene. Tú siendo el experto en innovación y en estrategia, siendo un líder en el mercado, siendo un profesor de estrategia y de innovación, ¿hay alguna receta para ser innovador? La innovación, per se, es destrucción. Cuando Steve Jobs le pregunta cuál es el futuro de la PC, dice el futuro de la PC ya no es la PC. Y habla de un aparato que se llama iPhone. Esa capacidad y esa disposición a tratar de cambiar las cosas. Porque uno cambia no cuando le está yendo mal, sino cuando le está yendo mal ya no tiene tiempo ni dinero para cambiar. Tu pregunta es muy buena, porque ¿cómo le hago? ¿Cuál sería una receta? Bueno, que estés capaces de cambiar cuando todo está bien. Claro. Y eso es precisamente, yo supe que le llama destrucción creativa. Excelente término. Alejandro, te agradecemos que me hayas dado a mí la oportunidad de poderte entrevistar. Igualmente, un placer, Ricardo. Muchas gracias. Igualmente. Ipade. The World Calls.